Su hijo está perfectamente bien. Quizás es algo psicológico. ¡Cálmese, señora Tudillo! ¡Alto! ¿No es capaz de controlar su propio pipí? Su teléfono ha sido suspendido por falta de pago. Sigo afirmando que los improperios que propinó el señor Tudillo y su mujer fueron duros, pero justificados. ¡Ven, es el problema! Just give in to me, give in to me. Set yourself up for the great countdown. 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 Are you going out? Escortando a mission.